Esta floristería ubicada en Plaza Víquez en el centro de San José en Costa Rica es parte de los tres centros de acopio que han habilitado estas organizaciones para recaudar la ayuda humanitaria. Hasta aquí llegó este nicaragüense exiliado para llevar frazadas y ropa en buen estado que logró reunir con otros amigos. Sí, lógicamente, a veces nos llenamos de impotencia al no poder estar ahí y ayudar de otra manera, pues esta es una manera de cómo colaborar y dar un granito de arena para esta necesidad. Kayla Shaw y J. Cole Eilid William son originarias de Bluefield y parte de las organizadoras de esta colecta solidaria y dicen sentirse impotentes al no estar físicamente ayudando a sus hermanos de la Costa Caribe Norte. Mira, nos afecta estando aquí emocionalmente ante la impotencia que estamos viviendo en los territorios. Era imposible quedarnos con las manos cruzadas sin hacer nada. Uno de los grandes sentimientos que yo tengo es la rabia y la impotencia de el no poder estar allá haciendo, porque nosotros desde siempre hemos estado organizados y cuando hay desastre así siempre estamos a la vanguardia para apoyar, para acompañar. También condenaron que Ortega criminalice la solidaridad. Pero obviamente el estado quiere poner mano y jugar con el dolor ajeno y obviamente al jugar con el dolor ajeno. Nosotros sabemos que el estado de Nicaragua nunca ha tenido ningún interés por la costa caribe. Y el jugar a nosotros nos duele más y nos duele mucho, porque esto es algo que sale del corazón del ser humano. Los otros dos centros de acopio están ubicados en los siguientes puntos. Frutería La Morenita, ubicada del BAC del Parque Central de San José, siete cuadras al norte. Y también en Heredia frente al Parque El Carmen.